Tenemos al Alfredito Coria Estamos ablandando los dedos de los músicos Yo soy el único que no apunte, yo rasco Pero acá, con todo bravo pa' las uñas ¡Métanamá! ¡Chacarera! Te sueño en mis ojos Mi boca te sueña Todita la noche Por más que no quieras Volver a tu lado Hoy mismo quisiera Si lo has olvidado Y pedirme que muera No me debo creer No tengo respuesta Mi amor a tus besos Solo se acuerda Si para mi boca Un beso te queda Por Dios te lo pido Pedirme que vuelva Pedirme que vuelva No salgo a buscarte Porque ando con miedo Que pueda decirme Que pueda decirme Yo ya no te quiero Solté la luz Solté las amarras Buscando otro puerto Mi única estrella Ya estaba en tu cielo De qué manera irán los remolentimientos Llámame, te quiero, pagar los pedidos Si para mi boca un beso te queda Por Dios te lo pido, pedirme que vuelva Llorarán tus ojos, toma mi pañuelo Y en tu namita se mira al cielo, se mira al cielo Y en tu lagrimita, vinta leñita se mira al cielo Como dos estrellas brillan con la luna Se esconden toditas, ya no hay ninguna, ya no hay ninguna Se esconden toditas, vinta leñita, ya no hay ninguna Pachanay, mi sueño es volverte a ver Pero la distancia, el robo el sueño de ser tu amor Pronto iré a buscarte, hija leñita de mi querer Añoro tu pelo, tan negro y sedoso No vuelva recuerdo que es muy penoso, que es muy penoso No vuelva recuerdo que es muy penoso, que es muy penoso Y en tu pollerita, en tu pollerita, en tu pollerita Venga de ser tu dueño Pronto iré a buscarte, hija leñita de mi querer Su voz era tan dulce, era la envidia de los tigueros Su tranzas eran negras, mucho más negras que la sabache Y en tu luz de la noche se vestiría y se lo tosía Y en su boquita fresca, la perfumaba la flor de la noche Ranchona Globo, el tanto dichoso de los amantes Y dando un brillito pa' que la vida se desnudase Lo volvó de un a poco cuando una tarde llegué del campo Con las ansias nunca de llegar pronto pa' tomar mate Hacia el rancho vacío, hasta lo vuelvo a ser repulso el cobre Y en la cruz de estrojo de criatura llorando de amor Y en un papel escrito, que a mí me besa a nadie el detalle Adiós te dejo en chico, me voy con otro pa' Buenos Aires Si mi al chico la vis, no quise el cuerpo se me cortasen Y echemos la mirada, que se movía pidiendo sangre Que no escuchara el llanto de ese chiquito que me llamaba Como diciendo, te necesito, vení a buscarme Para hallar esas mujeres, que tiene el hijo pa' que lo pago Pa' que parezca un guacho siempre ignorando quién fue la madre No habrá quien la proteja, si estará riendo la miserable Por eso tomo bolsos y botar copa pa' borracharte Por eso tomo bolsos y botar copa Quiero olvidarla ¡Gracias por ver el video!